Atentos al titular de la noticia. Coldo se queda mudo y se niega a declarar en la Comisión de Investigación. Así es. El ex asesor del Ministerio de Transportes y amigo de José Luis Ábalos, Coldo García Izaguirre, se ha presentado este lunes a su cita en la Comisión de Investigación del Senado y ha respondido a algunas de las preguntas de los senadores. Parecía que tenía intención de colaborar en un principio, pero poco han durado esas buenas intenciones. En cuanto los senadores comenzaron a preguntarle por cuestiones relativas a la causa judicial por la cual está imputado por un tribunal, la trama de las mascarillas, se negó a responder, acogiéndose a su derecho de no declarar. De hecho la primera en realizarle preguntas fue la senadora de UPN, Mar Caballero, que ha visto como cada pregunta que se hacía era respondida con un silencio absoluto. Pese a este hecho, quiso realizar una declaración previa antes de comenzar a recibir la batería de preguntas, afirmando que no era cierto, como se había dicho la pasada semana, que no estaba siendo localizable para ser citado. Lo único en lo que ha intentado colaborar ha sido para responder a cuando comenzó a ser militante del PSOE y colaborador del partido de Pedro Sánchez. Pero de poco ha servido porque tampoco se acordaba de las fechas. Parece que la comisión de investigación solo va a servir para derrochar dinero público, ya que, como es obvio, la mayoría de citados se acogerán a su derecho de no declarar para proteger a Pedro Sánchez antes de las próximas elecciones. Bien, os dejamos con las imágenes, pero antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ahora sí, vamos con las declaraciones de Coldo García y Zaguirre. También en 2015 usted formó parte de, y su mujer, la pamplonesa Patricia Uri, de la lista del Partido Socialista de Navarra al Parlamento. ¿Quién les llama para incorporarles a las listas? ¿2015? Sí. Señora, mire, es que todo esto me parece que no... Me acojo simplemente a mi derecho, estoy en un procedimiento judicial, por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga... Bueno, pues, haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría, y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él, y que él tenga conocimiento absolutamente de todo, porque esto no habla de ningún caso de la mascarilla. Me acojo a no declarar en mi derecho. Muy bien, está en su derecho. Eh... 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 k